Bueno, hemos tomado una decisión, teniendo en cuenta lo que aconsejan los ministros de salud de la nación y de las provincias, Rodrigo me confesa, que aconsejan flexibilizar las medidas, poniendo hincapié en las medidas preventivas, es decir que de acuerdo a lo que ellos sugieren y recomiendan, lo hacen que permiten los lugares cerrados, que realicen actividades a un 75% de la capacidad autorizada por cada municipio, de acuerdo a esto nosotros hemos decidido continuar con nuestra ordenanza hasta el sábado a las 10 de la mañana y levantarla, es decir que viendo los mismos conceptos, puede ser el 65%, nosotros le estamos liberados y que trabajen así. Doctor, disculpe la pregunta, pero ¿liberarlo completamente o liberarlo al 75%? No, liberarlo completamente, completamente, completamente. Mauricio, se levanta, digamos, para no... Al 100%, ¿eh? Porque, pues, si tienen algún argumento para nosotros, un argumento les voy a dar, para nosotros, supongamos que en el boliche entran mil personas y hacemos el 65%, van a estar el 50% o el 800%, y eso significa lo mismo aglomeración masiva. Así que por eso, bueno, y allí te hincapié en que cada uno de estos locales tome las medidas preventivas que se aconsejan, es decir, que pongan gel para que se laven las manos, que se lave bien con la bandera todo, lo mismo en los casos de los cibes, en los casos de los restaurantes, que se tomen todas las medidas preventivas que se aconsejan. Así que aparte, nuestra ordenanza caduca el sábado a las 10 de la mañana, queda liberado. Bien, hasta allí entonces lo que está tomando... Mauricio, ¿podemos hablar un segundito con el doctor o con alguno de los concejales? Todavía no ha terminado la sesión, ¿eh? Vamos a esperar a que termine la sesión y vamos a hacer las notas pertinentes. Ya por finalizado. Gracias por finalizar la sesión. Allí están, entonces al final de la sesión, recordamos, no va a estar levantado, digamos, al 50%, como lo venían haciendo hasta el momento, sino hasta el 75%, y bueno, hasta el sábado a las 10 de la mañana. A partir de allí queda totalmente liberado, todo el mundo puede hacer, queda libertad de acción, ¿sí? Cada uno de los locales y los distintos comercios de la localidad pueden trabajar en libertad de acción. ¿Vamos a hacer algunas notas? A ver si... Alejandro, ¿puede ser? Bueno, mañana quiere hablar, ¿eh? El presidente del consejo allí, el doctor José Álvarez... Sí, ahí vamos a hablar con él. Vamos a hablar con el presidente del consejo. Un minutito nada más, ¿no? Dame un segundito. Ahí lo tenemos, ya lo tenemos hablando con nosotros. Bueno, doctor, palabra más que autorizar usted, además, no solo como consejero, sino también como médico, las medidas a tomar, o las que ha tomado justamente el consejo del liberante, le parecen más que justas, ¿no? Hola. ¿Cómo anda, José? Muy pero muy buenas noches, ¿eh? Gracias por atendernos. Buenas noches. Sí, ¿me está escuchando? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bueno, José, entonces, para que quede claro, a partir, digamos, las medidas continúan hasta el sábado a las 10 de la mañana, continúan las mismas medidas que hasta el momento, y allí se levanta directamente toda la ordenanza? Se levanta toda la ordenanza. O sea, queda todo a cero, digamos, como estaba normalmente. Como estaba normalmente, sí. El COFESA, el Consejo Federal de Salud, donde se reúnen todos los ministros de las provincias con el ministro de la Nación, autorizan, han flexibilizado las medidas que autorizan a trabajar a un 75%, esto es en todo el país. Y, bueno, nosotros haciendo más allá, te pongo un ejemplo, cuál es nuestra deducción, por qué dijimos esto. Si nosotros revisamos, por ejemplo, lo que pasa en el boliche acá, supongamos por dar cualquier cifra que entre en mil personas, y el 75% son 750, también es la aglomeración masiva. O sea, por ahí, mil o 750 es lo mismo. Bueno, así que por eso, bueno, decidimos liberarla, que todo el mundo trabaje al 100%. Muy bien. José, con respecto entonces a esto, ustedes llevan a cabo, digamos, lo que está diciendo el COFESA. Ahora, a nivel, por ejemplo, aquí en el sur de Córdoba, se habla, por ejemplo, en Villa Huidobro, de un caso ya confirmado, se habla de al menos tres casos en Villa Huidobro. Digamos, ¿no tienen temor ustedes a que, bueno, esto pueda llegar a provocar algún caso, algún problema? Sí, sí, el caso de Villa Huidobro, yo estuve hablando con los colegas de Villa Huidobro, y es un hombre de 51 años que tenía patología de base. Es decir, era un paciente que tenía patología respiratoria, específicamente era un asmático, con un problema respiratorio. Es decir, tenía patología de base y son personas de riesgo. Por eso terminó internado en Río Cuarto. Muy bien. Pero yo creo que las medidas que se han tomado han sido efectivas, han sido muy efectivas la fase de mitigación que se hizo. Es decir, cuando se empezó a tratar con el Oseltamivir, todas las personas que tenían patología respiratoria dentro de las 48 horas, que tenían algún foco que podía presumir que se trató de un caso de gripe con el Tamiflu, bueno, se fue mitigando, y los casos que se están dando acá en Río Cuarto son muy pocos. Por ejemplo, en el hospital me decía una estadística del director que en 10 días han visto 5 o 6 casos. O sea, la patología respiratoria que ha evolucionado muy bien con el tratamiento del Tamiflu. Muy bien. Entonces, José, esto justamente fue tomada, esta decisión fue tomada. En conjunto, ¿todos los concejales coincidieron en llevar adelante esta decisión? Sí, sí, hubo por ahí diferencias, pero todo siempre sale consensuado. Y bueno, algunos no fue fácil, pero bueno, tomamos la decisión y decidimos levantarla. José, le agradezco mucho por este contacto, ¿eh? No, al contrario, Luis. Adiós. Muchas gracias. ¿Cómo no? Vamos a hablar entonces ahora con el concejal justicialista Fernando Reza. Fernando, muy buena noche. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, recién hablábamos con el doctor José Álvarez. ¿Fue, digamos, consensuado? ¿Todos los concejales estuvieron de acuerdo con esta decisión? ¿Fernando? Sí, estuvimos en un cuarto intermedio tratándolo. Había algunas posiciones un poquito diferentes, pero en general era esta la medida que queríamos tomar. Con respecto justamente a esta nueva posibilidad, digamos, a dejar sin efecto directamente, o sea, ya se deseliminó la ordenanza a partir del sábado a las 10 de la mañana, se elimina la ordenanza de lo del 50%, de todo, ¿no? Claro. Eso justamente es llegar al sábado, se cumple con el término de la ordenanza y queda liberado. Ahora, a partir justamente de que se libere la ordenanza, igualmente la semana que viene van a evaluar, se van a reunir nuevamente, como se han venido reuniendo hasta este momento, y van a evaluar qué fue lo que pasó, cómo está todo, qué es lo que está ocurriendo, como para después tomar una nueva decisión, si es que se necesita. Ah, seguramente, esto sabemos que no es porque se levante la ordenanza no es que se terminó, siempre vamos a mantener el contacto con Salud Pública, o en el mismo consejo, y con el que sea necesario para ver si se tiene que tomar nuevamente otra medida o seguir así. Fernando, te agradezco mucho, seguramente mañana te estamos molestando nuevamente, ¿eh? Gracias a ustedes, Luis. Hasta luego.